este aparecí nuevamente hoy día viernes pañuelito de collo porque realmente está fresca la bocha y miren lo que encontrado quien lo lee si lo llegas a leer una caña gimano el modelo alivio de 4 metros 20 puede tirar hasta 150 gramos de plomo x t surf o sea una caña de surf casting con una punterita super finita pero todo de grafito con pasa hilos de óxido de aluminio todo terminado con los orden para que no se metan adentro y no se golpee el pasa hilos ven una caña excelente plegada calculen que esta caña mide aproximadamente un metro metro 50 de medir metros 60 pero muy muy linda caña un metro 60 de largo la caña plegada escuche 120 mil pesos la liquido pieza única en el país no te la pierdas